Pero es aún más lo que sigue oculto, las profundidades del océano albergan multitud de criaturas extrañas y secretos que a día de hoy siguen siendo un completo misterio, criaturas marinas que acechan el mar y de las cuales tal vez no tenías conocimiento, unas inofensivas, otras un tanto peligrosas. Si quieres conocerlas, toma asiento y ponte cómodo que te presentaré 5 criaturas más extrañas del fondo del mar. El pez sapo está sobre todo por la costa atlántica de África y el Mediterráneo Occidental. Su aspecto lo hace parte de las criaturas marinas más extrañas. Esta especie, que se encuentra en las aguas cálidas de Indonesia, camina sobre los lechos marinos en busca de alimento escondido entre esponjas y corales. Se nombra sapo por su apariencia, además de que a la hora de atacar salta sobre su presa. De su cuerpo color amarillo nacen numerosas ramificaciones que se asemejan a pelos y su color suele ser muy variable. El pulpo Dumbo debe su nombre al famoso personaje de Disney por el parecido que le otorgan sus protuberancias como orejas. Tiene ocho tentáculos y su tamaño no es de más de 20 centímetros de largo, aunque en una ocasión hallaron uno de 1,8 metros y casi 13 kilos de peso. Su cuerpo es gelatinoso y suave para lograr sobrevivir a las presiones de las profundidades en las que habitan. Estos extraños pulpos suelen habitar en las profundidades abisales, en la más absoluta oscuridad y soportando presiones increíbles de hasta 200 atmósferas, unos 200 kilogramos por centímetro cuadrado, entre los 400 y 7 mil metros de profundidad. Lo que es curioso es que está tan adaptado a su hábitat que es casi imposible que vivan fuera de él. Tanto la falta de luz como las altas presiones son claves para su supervivencia y hasta su apariencia cambia al ser sacado de las profundidades. Sus hábitos aún son un misterio para los científicos. Es un pez gelatinoso que vive a unos mil metros de profundidad en las aguas de Nueva Zelanda y el este de Australia. Muy pocos son los afortunados que han podido observar uno de estos ejemplares. Los pescadores casi nunca los capturan, como su densidad menor que la del agua, apenas gasta energía en nadar y se traiga cualquier cosa que flota por delante de su boca. Una de las sorpresas que nos ha dado el mundo animal es este cangrejo peludo y albino que fue descubierto por el Instituto de Investigación Acuática de California, hace ya unos cuantos años en el Pacífico, cerca de la isla de Pascua. El cangrejo habitó a unos 2.300 metros de profundidad, donde existen fluidos que resultan tóxicos para otras especies. Sus pinzas peludas contienen una bacteria filamentosa cuya función aún no está clara. Algunos científicos creen que puede servir al animal para evitar que se intoxique con el veneno de los minerales. Tiene una pinta terrible y no es para menos, ya que es uno de los mayores depredadores de su hábitat. Como otros peces avisales, los Chauliodus utilizan órganos bioluminiscentes para cazar y atrapar presas en las profundidades cuando la luz solar no penetra en el fondo. Tienen luces en su cuerpo localizadas en el vientre y en el final de una aleta para atraer presas. No olvides dejarme saber en los comentarios cuál de estos puestos te ha sorprendido más y si te gustó el video también deja tu like, suscríbete y compártelo. Sin más me despido y hasta el próximo video.